El increíble Hulse es un hombre super fuerte con músculos por donde lo veas, pero este héroe le pertenece a Marvel Comics. Este super personaje se ganó la estima y cariño de pequeños y grandes por sus inigualables películas donde se le ve. Pero eso no es todo, gracias a su éxito muchas personas empezaron a comentar en internet que existen videos donde se le puede ver en la vida real. Cierto o no, como siempre, tú tienes la última palabra. Es por eso que hoy veremos 6 increíbles Hulse captados en cámara y vistos en la vida real. Un cazador se fue a un bosque lleno de pinos a buscar unas hierbas para usarlo como plantas medicinales. Y como era un día tan claro, empezó a grabar todo lo que podía ver con su cámara de video. Pero cuando ingresa más al interior del bosque, llegó a ver algo que te dejará paralizado de la impresión. Sí amigos, se llega a apreciar a una persona de color verde con toda la similitud del increíble Hulse. Luego de eso, lo publicó en internet y los comentarios eran de que debe decir dónde y en qué parte fue para ir a ver a esa criatura. Pero en realidad, a mí me parece que es más falso que el amor de ella. Y unos deportistas, por supuesto, así como tú y yo con algunos kilos de más. Pero igual deportistas, es que salen a hacer sus ejercicios como casi todos los días. Pero en el camino, ven a un joven que corría muy asustado. Es cuando empiezan a seguirlo, pero ya no trotando, sino corriendo. Cuando están cerca para alcanzarlo, es cuando aparece esta criatura de color verde. Tan parecido y con la misma similitud del increíble Hulse. Ellos se quedaron paralizados, pero pudieron grabarlo y se ve frente a frente el hombre que corría asustado con esta criatura. Verdad o mentira, tú tienes la última palabra. Pero esto me parece más falso que mi otro canal. Si quieres verlo, te lo dejo en la descripción del video. Y en el próximo video, no se sabe quién lo llegó a grabar. Pero lo que sí se puede deducir, mientras los vemos, es que este señor en su automóvil, atropelló a una persona. Pero cuando se da cuenta, esta se transforma en el increíble Hulse y empieza a atacar su auto. Y el chofer sale súper asustado de su automóvil. Luego se vio este video en internet, pero la gente comenta que debe ser publicidad. Pero la gente comenta que tal vez debe ser alguna publicidad de alguna marca de autos. Esperemos que esa marca no sea de automóviles chinos. Pero si es un automóvil chino, también se podría ver buenos automóviles con su avance tecnológico. Y cámaras de seguridad graban de todo el día de hoy. Accidentes de tránsito, robos a mano armada, policías siguiendo a delincuentes, pareja de enamorados. Y graban de todo lo que pase delante de los lentes de la cámara. Pero esta vez, lo captado por los lentes de la cámara es algo totalmente diferente. Sí amigos, era el increíble Hulse, que caminaba como si fuera una persona común y corriente. Una familia se va a la playa en medio del verano con un terrible calor. Todos muy contentos disfrutando las olas del mar, la arena y jugaban volei. Pero la pelota a veces caía muy lejos y siempre mandaban a los niños a recogerla. Pero después empezaron a jugar fútbol. Y en una de las patadas más fuertes que un verdadero futbolista, la pelota fue a caer lejos. Y dos niños con celular en mano se van a recogerlos. ¡Qué lindos pequeños! Cuando están por llegar, ven un gran hombre verde delante de ellos. Y ven pasar corriendo a este hombre de color verde. Sí amigos, era el increíble Hulse. Una constructora que estaba construyendo un puente siempre llegaba a encontrar partes destruidas por algún fuerte impacto. Pero lo volvían a reparar, pero era tanto que sucedía lo mismo y es cuando colocan drones a distancia y graben todo lo que pueda captar. Y lo que llegó a captar es al increíble Hulse, sentado en un lugar del puente, ya habiendo destruido una parte de él. ¿Verdad o mentira? ¡Tú tienes la última palabra! ¡Tú tienes la última palabra! ¡Tú tienes la última palabra! ¡Tú tienes la última palabra!